Música Bueno, se está presentando hoy a la prensa esta iluminación que se ha hecho aquí en todo el recinto en las plazas ceremoniales como esta, la pirámide, el contorno y lo que se busca es poder hacer que las personas puedan llegar de manera nocturna estamos organizando un tour que va de 7 a 10 de la noche, de miércoles a domingo para que las personas puedan conocer un espacio que es el origen de nuestra cultura aquí se establecieron los primeros miraflorinos el año pasado han habido más de 100.000 visitantes y ahora van a ser visitantes nocturnos gente que de repente trabaja durante el día o no tiene la oportunidad durante el día y abrimos la opción de que pueda venir de noche aquí tenemos un modelo de gestión de recuperación del patrimonio arqueológico el tema cultural que es muy valioso porque es la municipalidad que trabaja con el Ministerio de Cultura y hace 35 años hay una relación fluida con lo que antes era el Instituto Nacional de Cultura y hoy es el Ministerio de Cultura y que se va trabajando y poniendo en valor este espacio vamos recogiendo una serie de informes o informaciones que son muy valiosas para lo que es la planificación de una ciudad el desarrollo de una ciudad y el querer una ciudad o sea, uno cuando conoce, cuando destaca, cuando camina por estos espacios quiere mejor a su ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!